Banda, semana 4 de la NFL y la NFL no se puede disfrutar más que con nachos, así que... Hoy les vamos a enseñar los mejores nachos para disfrutar la NFL. A ver, la verdad es que estos nachos son bastante diferentes fuera de lo tradicional. No, la neta es que no. Lo único que vamos a hacer es cambiarle algunas cositas, así que vamos a comenzar con el chorizo. Vamos a cocinar perfectamente bien nuestro chorizo y ahorita que empiece a agarrar temperatura lo vamos a deshacer para que quede como carne de cebrada, digo no, carne molida. Ahora la combinación de quesos es muy importante en la parte de los nachos, así que vamos a rallar queso americano tal cual. Este quesito americano, pues la neta es que se sale hasta más barato que comprarlo rallado y pues no sean flojos papitos, échenle ganas, está fácil, les puede disfrutar con sus amigos, caramba. Ahora, lo que se está cocinando nuestro chorizo, vamos a hacer un pico de gallo, ¿por qué te ríes, idiota? Así que muy sencillo, vamos a empezar cortando el jitomate. Traten de comprar un jitomate que esté más madurito, este me salió un poquito verde. Cortamos en cuadritos, lo mandamos todo a un bowl, picamos cebollito también para el pico de gallo. También la mandamos a un bowl. Continuamos también con cilantro. Y a este pico de gallo le vamos a agregar rabanitos. Esto le va a dar un sabor más picante y la neta va a estar bien sabroso con los nachos. También los vamos a picar en cuadritos. Nos lo llevamos a un bowl. A nuestro pico de gallo le vamos a agregar aceite de oliva, limoncito, una buena cantidad, y sal. Le damos su buena mezcladita y vamos a reservarlo porque nos vamos a poner a picar el chorizo porque finalmente no se hizo como carne molida. Así que le vamos a dar una picada. Y como traquería, pa. Ahora la parte más importante de los nachos es el totopo o la papa con la que vas a hacer. Esta no es promoción, pero yo voy a usar los tostitos. En verdad no es promoción, pero es una buena opción para los nachos. Así que en una tabla... Ah, importante. Vamos a poner esta, que es un moldecito como para galletas, pero lo vamos a poner en medio. ¿Por qué? Más adelante les explico por qué. Pero ponemos la primera capa de totopos y una vez distribuido, le vamos a agregar la primera capa de queso. Primera capa, queso manchego. Este obviamente sí ya lo compramos rallado porque qué flojera está rallando además. Le ponemos quesito manchego y quesito amarillo americano. Le ponemos la segunda capa de totopos. Es importante porque, pues para que todos les toque queso, ¿no? Porque siempre pasa que agarras un totopito y no trae nada. Entonces, pues nosotros le vamos a poner dos capas y lo vamos a surtir bien con su quesito. Metemos al horno nuestros nachos hasta que esté bien gratinadito el queso. Después de un ratito en el horno, ya se empezó a derretir el quesito y le vamos a poner el chorizo. Así que espolvoreamos bien el chorizo por todas partes. Recuerden, la idea es que a todos les toque un pedacito de carne en cada rebanadita, en cada... Recuerden, la idea es que cada... Recuerden, la idea es que a cada uno le toque un bocadito de puta madre. La idea es que cada mordida... ¡Ay! ¡La mierda! Ya no me sale. Póngale chorizo en todos lados. Y miren, la neta nos sobró queso, así que le vamos a poner más queso. ¡Chengue se mede! Ya bien gratinados, sacamos los nachos. Y ve nomás, chulada. A los nachitos les vamos a agregar frijolitos negros, claro que sí. Agregamos cremita. Un toque extra le vamos a poner cacahuatitos enchilados. Ve nomás, pura botana, pa. Agregamos el piquito de gallo, bien distribuido también. Y en donde pusimos el molde vamos a poner guacamole. A ver, a Chile este nosotros lo compramos, pero... No se tienen tiempo, pónalo ustedes. Si no, el súper queda, mira, fácil. ¡Eh, chulada! Y terminamos con la estrella del día de hoy. Normalmente le ponen jalapeños en vinagre, pero nosotros aguantamos más el chile. Tómenlo como quieran. Nosotros le vamos a poner habaneros en vinagre. Vamos a ver, con eso terminamos estos tremendos nachos para el NFL. La verdad es que están demasiado fáciles de hacer. Están súper ricos. Sus amigos se los van a agradecer. Y, pues nada, ya me voy. Dejen en los comentarios a ver si les gustó. Suscriban, compartan de todo un poco y... Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye, bye.